Fueron más de 300 los estudiantes inscritos de manera inicial en la preparatoria municipal. 181 recibieron su certificado en una emotiva ceremonia, a lo que acudieron los más orgullosos de esta generación, los propios graduados, que por alguna razón en un momento no veían a futuro el recibir su constancia. Siempre que se logra un proyecto, nos hacemos una pregunta. ¿Valió la pena? En nuestro caso, tengo la plena seguridad de que sí valió la pena. Durante nuestra instancia, en la preparatoria, hemos logrado desarrollar nuestras potencialidades y sé que somos capaces de afrontar por sí solos los retos más grandes y así alcanzar nuestros proyectos personales. Historias de vida. Cada uno de los 181 egresados, todos con una razón del por qué concluir su educación, un logro personal motivado por sus ganas de demostrarle a la sociedad que sí podían y se merecían esa oportunidad de tener un espacio donde hacer su educación media superior. Erika Rosas es un claro ejemplo, una joven que durante todo el ciclo mantuvo el mejor promedio. Ella es madre, esposa e hija, graduada de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Covarrubias. Siempre seguiremos siendo de otra forma alumnos de la vida y de las decisiones que en ella tomemos. Hoy somos historia, somos una generación que con nuestras distintas edades, problemas y circunstancias abrimos las puertas hasta de quienes dudaron en un principio de que nuestro proyecto funcionara. Y aunque todos esperaban que llorara, aguantó el llanto orgulloso Martín Sergio Salazar, director de la preparatoria municipal, invitó a sus egresados a seguir el camino de la fortaleza de los lobos, característica que significa fortaleza, aunque existía adversidad. Muchachos, hoy comienza para ustedes un nuevo camino. No declinen. Recuerden que como lobos fuiste capacitado para enfrentar cualquier adversidad. Y así la vida, cualquier adversidad que te ponga, tú la sortearás y saldrás adelante. Y como todo el tiempo se les ha dicho, mis chavos, los amo y claro que voy a llorar para ustedes. Muchas gracias. 7 Nogales, el canal de las noticias.